bueno mi gente ahora vamos a hacer un botoncito bien rico aquí como ustedes pueden ver dando su mancito unos por uno para que te otro mancito más pasamos lo tiramos aquí ahí venimos cuba y lo metimos le damos la segunda pasada una vaina bien a ustedes vengo para eso y cambiamos presentamos el salami y los fritos allá nos de la cocción ahora vamos a proceder a sacar nuestro frito sacamos el primer paquete y lo ponemos allá seguimos sacando mire que chulería de frito hay chichi de queso tenso la 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 y ya comenzaron a coger color y 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